El primero paso, voy a quedar encima, arriba de los ganchos, para que yo pueda neutralizar esta ventaja que él tiene. Está perfecto aquí, seguro, me voy a tirar lejos, tampoco quiero hacer esto con mi cabeza adentro. Voy a hacer esto, exagerado, no importa que tenga distancia, distancia de tener esto, para que la persona no pueda estar girando. Y desde aquí, es cuando voy a estar haciendo esto, cambiando mi base y venido. Mira que en ningún momento tengo prisa de controlar la cabeza. Mi prisa y mi cuidado es de controlar la cadera. Desde aquí, estoy aquí, en la pierna, controlando de esta manera. Pues de aquí ya está más fácil, seguir, avanzar y controlar. Vamos a intentar. Uno, dos.